Bueno, curiosamente, en este país llamado España, pues hay entidades, grupos, negociados, gente que trabaja más, que trabaja menos, que tienen más interés, que tienen menos interés, y bueno, pues nos gusta charlar con gente que verdaderamente se preocupa dentro de su atribución profesional, pues por cosas que le quedan cercanas. Me explico, veterinarios y guardia civil crean un portal, no un portal de Belén, ni un portal de un edificio, sino un portal en internet para cazar a aquellos que envenenan a perros. Un portal interdimensional. Exacto. Entra en el flujo ahí. Y para hablar de este tema, y de alguno más, porque hay veterinarios y colegios de veterinarios que no solamente hacen su trabajo, sino que hacen más que su trabajo, vamos a hablar con Luisa Medina, que es la vicepresidenta del Colegio de Veterinarios de Murcia. Luisa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa, compañera? ¿Cómo estamos? Muy bien. Me alegro mucho de que estés aquí con nosotros un ratico. Oye, ¿estáis que lo tiráis en Murcia? A ver, ¿qué pasa? ¿Estáis ahí, que tenéis tiempo libre o que estáis muy enchumados? O sea, porque no solamente está esto del portal para cazar a los que envenenan perros, sino que luego también habéis hecho una cosa, que luego hablaremos, si te parece, de una campaña de identificación animal en el ayuntamiento de Calabaca, ¿no? Pues sí, estamos muy activos. Queremos hacer muchas cosas nuevas. A mí me alegra. Y ahí estamos. Me alegra. Me alegra. Y además tú sabes, y creo que sabéis los compañeros, que yo todos los colegios de veterinarios que tienen una intención pro el veterinario y pro la sociedad están en su casa aquí. Vamos a ver, ¿cómo salió lo del tema de cazar a los que envenenan a los perros? Porque esto es una noticia que, desgraciadamente, sucede. No tampoco, como dice mucha gente, sino que a lo largo de toda España hay muchos envenenamientos. ¿De parte de quién salió esta idea? Bueno, pues sí que es verdad que, por desgracia, hay muchos envenenamientos en pequeños animales. Y, bueno, hemos tenido contacto con el Ceprona y también... Ajal. Se ha roto la conexión. Se ha ido la conexión. De verdad, es que... Bueno, os voy contando un poco. La gente del Colegio Veterinario de Murcia, mientras recuperamos la condición de conexión, vamos a ver, el nuevo equipo del Colegio de Veterinarios de la región de Murcia lleva seis meses al frente del colegio, ¿eh? Y en seis meses ya se están poniendo a tope. ¿Luisa? Hola, sí, perdona, que se ha contado. No pasa nada. Hay dos opciones. Una, apagar el teléfono y dos, no darle con la oreja a la apagada. Eso pasa por hacer un portal interdimensional. ¿Que os habéis ido a otra dimensión? Nada, ya estoy aquí otra vez con vosotros. Estaba contando que la presidenta lleva seis meses, nada más. Sí, bueno, llevamos ya desde julio del 2020. Bueno, un ratillo ya. Sí, sí. Volvemos a lo de cómo surgió el tema del portal para cazar a los envenenadores. Pues ya esto surgió con el anterior presidente, que puso en marcha... Bueno, en la página web, en teoría había una pestaña de un observatorio de maltrato animal. Pero estaba ahí un poco parado. Y entonces, pues nosotras hemos querido reactivarlo. Muy bien. Y para reactivarlo, pues hemos empezado a tener contactos, pues tanto con la Consejería de Agricultura como con Ceprona. Y bueno, empezar a tener las primeras contactos para poner en marcha esa página. Y que sea un portal, tanto para que la gente pueda denunciar los envenenamientos o posibles casos de maltrato animal, como un punto de conexión también con los veterinarios para que en casos de que, por ejemplo, hayan envenenamientos en distintas zonas y que luego se puedan relacionar, pues sea un medio para pasar Ceprona para que pueda denunciarlo y, bueno, averiguar por qué se está haciendo e intentar pillar al culpable. O sea, esto en el fondo, y parece una tontería, bueno, siempre digo tontería, pero esto es todavía más, esto es una forma lógica de abordar un problema. Es decir, vamos a ver, algún ser deleznable o varios envenenan animales, la población que tiene mascotas lo padece, esos casos llegan a las clínicas veterinarias, por lo más normal es que haya una forma fácil, sencilla y efectiva para que las fuerzas del orden se enteren que es esto que habéis montado. Exacto. Bueno, estamos en ello. Sí, pero escucha, ya con solo la intención, a mí ya me parece en este país fastuoso, de verdad. Sí, sí. Entonces, ¿en qué punto estamos ahora mismo? Bueno, estamos ahí en esas conexiones y en volver otra vez a poner en marcha la página web para que puedan haber esas conexiones, sobre todo para que los veterinarios puedan dar de alta cuando tienen un envenenamiento, para hacer relaciones, si existen casos similares en una zona en concreto y también para la colaboración ciudadana sobre el maltrato animal. Claro, yo creo que tener estos lugares donde la gente puede decir lo que está sucediendo me parece fantástico. Personalmente abogo porque los veterinarios, que pasan de nosotros globalmente el sector político bastante, pero yo creo que los veterinarios deberíamos tener muchas más atribuciones. Siempre pongo el mismo ejemplo, a un médico si le llega una persona presuntamente maltratada a un hospital directamente llama a la policía y la policía va. Yo creo que nosotros deberíamos estar más o menos en el mismo nivel. Es decir, si vemos un caso de maltrato, en este caso un envenenamiento, deberíamos poder acudir a las fuerzas del orden como principales declaradores, digo yo. Y esto parece que va por esa línea. Exacto, sí. Sabemos que tenemos ahí al Ceprona con nosotros, pero bueno, un poco sobre todo por relacionar si ocurren en determinadas zonas y de la misma manera, por asociar, porque normalmente suele ser la misma persona. Sí, esto es fantástico. Es lo que pone aquí, que si se ve por los veterinarios, por los informes que dicen los veterinarios en esa web, o por las personas que es un barrio, una pedanía concreta donde se están acumulando los casos, pues evidentemente el trabajo de las fuerzas del orden es más sencillo, porque está delimitada una zona donde hacer una vigilancia más exhaustiva, con lo cual facilita el encontrar al malhechor barra malhechora, ¿no? Yo creo que esto es una pasada. A mí me encanta, y lo que sí que te pido es que cuando esté a pleno funcionamiento, o si queréis contarlo, aquí tienes tu casa, eso que lo sepas. Por supuesto, gracias. Y luego nos vamos al Ayuntamiento de Caravaca, que esto también tiene tela. La Concejalía de Protección Animal, en colaboración con el Colegio de Veterinarios de la Región de Murcia, que tienen mucho tiempo, lo digo de broma, y que están por la labor de hacer todo lo que puedan, y las clínicas de la localidad de Caravaca, ponen a disposición de propietarios de animales de compañía 225 bonos que se entregarán en el Centro Joven Caravaca. ¿Para qué son estos bonos? ¿Para el bonobú? ¿Para el bonobolera? ¿Para qué son? Para el microchip. Es correcto. El microchip gratuito para todos los perros, que siempre y cuando lleven su vacunación al día... Y desparasitación, he visto, ¿no? Exacto, sí. Que estén controlados. No solo es llegar y ponerle el microchip, sino que tienen que tener sus vacunaciones en regla. Efectivamente, porque los veterinarios no solo nos preocupamos del tema sanitario, sino del tema de que una persona que pierda a su animal pueda perfectamente recuperarlo. Y para eso está el microchip, entre otras cosas. Exactamente. El problema es que en Murcia todavía no tenemos una ley que obligue a toda la región a poner el microchip. Y los ayuntamientos están haciendo ordenanzas municipales para intentar ponerlo obligatorio. Yo creo que muy breve, desde la región, o sea, va a ser obligatorio en toda la región, en toda la comunidad. Yo sabes que flipo con estas cosas mucho, Luisa, porque... Vamos a ver, ¿a qué día estamos hoy? Estamos a 15 de mayo de 2021. Correcto. Vale. Ahora mismo, Luisa Medina, vicepresidenta del Colegio de Veterinarios de Murcia, está planteando el tema de que no es obligatorio en Murcia el tema de la identificación. ¿Es correcto, Luisa? En algunos municipios. En algunos municipios. Pero estamos en ello, porque ya tenemos una ley, pero falta el desarrollo de la ley, que tiene que salir en muy breve, pero todavía no es obligatorio en todos los municipios. Pero Luisa, no lo digo en absoluto, y creo que los que me conocen saben que cuando voy de directa, voy de directa, no es el caso. Lo que me hace gracia es que en un país con 17 comunidades autónomas, vosotros estáis todavía perfilando el tema de la identificación global, cuando, por ejemplo, y no lo digo porque yo esté en Madrid trabajando, pero en Madrid está desde el año 92 la obligatoriedad. Y dice, pero que estamos en el mismo país. Luis, esto es alucinante. Ya, pero que no lo digo por vosotros, que me explico, Luisa, que vamos a ver que lo flipante es que el Consejo General de Veterinarios, o quien proceda con el ministerio que proceda, lo haya puesto obligatorio desde hace muchísimos años, tío. Es que, a día, bueno, da igual. A mí lo que me alegra de que estéis haciendo tantas cosas es que, por lo menos, estáis haciendo lo que hay que hacer. Y eso para mí es maravilloso, maravilloso. Explícame un poquito más quién puede recibir esos bonos gratuitos, porque ha dicho que se van a entregar en un sitio concreto y que el único requisito es tener al animal perfectamente vacunado y desparasitado. Sí. Y tienen que llamar al número de teléfono que aparece, bueno, de Caravaca, para que les den, o sea, den cita febia. Y ya, entonces, recogen su bono y si cumplen los requisitos, pues pueden ir a su veterinario, al que ellos elijan de Caravaca, en cualquiera de las clínicas caravaqueñas, que me encanta esto, caravaqueñas. Sí, señor. Sí. Todas se han unido a la acción del ayuntamiento. Que es una maravilla también, que todos los veterinarios son. Sí. Tú fíjate, Carlos, vamos a hablar un poquito de cifras. En Murcia cae aproximadamente 1,4 millones de habitantes, ¿no?, en toda la región. No me parece poco. Y en 2019 había, vamos a llamarlo censados, o sea, chipados, 300.000 perros, que eso no se corresponde a la proporción en porcentaje con respecto al resto del territorio nacional, lo cual, pues evidentemente demuestra, efectivamente, que es que hay un problema, que es que los animales no están chipando. Bueno, normal, pero para eso, por ejemplo, en Caravaca ya se está haciendo, y el teléfono, si no me equivoco, es el 968-70-8400. 968-70-8400. Sé que en Caravaca somos los líderes de audiencia de cualquier emisora, y por eso estamos haciendo esto. Invitamos a Caravaca, qué bonito es eso. Muy bonita. Luisa, gracias, muchas gracias. Dale todos los recuerdos, abrazos a todos los compañeros, a Teresa, también por el trabajo que estáis haciendo en este corto periodo que lleváis funcionando. Y, insisto, aquí tenéis vuestra casa. Lo que haya que contar, lo que creáis oportuno, tenéis nuestros teléfonos abiertos, siempre. Muchas gracias. Luisa, dar caña, que hay todavía camino. Venga. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós.